... ... Se acaba de emitir el fallo del concurso del cartel de la feria de este año, del 2023. En total ha habido 14 participantes, es resaltar la calidad de cada uno de los trabajos que se han presentado. Y, bueno, el jurado está compuesto por representantes de los distintos grupos políticos municipales, representantes de Cámara de Comercio, de Acil y de Asociación de Vecinos. El cartel ganador ha sido el cartel número 10, con el nombre de Duende, y su creador es Antonio Jesús G. García, que es de Linares, lo cual es gratificante tener al que el ganador sea de Linares. Se ha valorado, pues, sobre todo la elegibilidad, la creatividad, el color, que tenga motivos representativos de la ciudad de Linares, y que en realidad, pues, sea un cartel representativo de nuestra fiesta. Bueno, la verdad es que este cartel es un cartel, bueno, que sale una idea retomada de otros años, donde, bueno, yo suelo presentarme al concurso, no todos los años, pero, bueno, este año. Y este año, bueno, pues, retomé esa idea que tenía olvidada en un cajón, la he relaborado, le he dado un toque más moderno, más actual, y, bueno, bajo la identidad de intentar representar la Feria de Linares, donde se vea movimiento, dinamismo, alegría, colorido, y que con un simple vistazo al cartel se identifique claramente lo que representa. ¿Hay un sitio emblemático también? Sí, sí, aparece la Plaza de Toros, el Museo Arqueológico, un fragmento de la Estación de Madrid, algunas palmeras del paseo, eso o cualquier otro, digamos, hombre, la Plaza de Toros es obvio, ¿no? Es un motivo que sí o sí debería de estar. Los demás, bueno, pues, por... Como emblema, ¿no? Emblema, emblemático. No se pueden poner todos, bueno, bueno, una parte. ¿Qué supone, claro, conseguir este otro tema? Pues, la verdad que una satisfacción enorme, la verdad que para mí ganar siempre el cartel de tu ciudad, pues, de pequeño, ya son varias ocasiones en las que he podido conseguir eso, pues, es una alegría. ¿Cuántas veces? Cinco, cinco veces. Cinco veces desde el año... Quiero recordar del año 2002, fue el primer año. Creo que... Andando a ver, ... Gracias por ver el video.